Carnavalear Nuestro orgullo, alegría y tradición Ya hace tantos años que la alegría Llegó para quedarse en esta tierra mija Ya hace tantos años que el carnaval Llegó esta tierra mija y ya nunca se irá El carnaval, que rico el carnaval Esta fiesta vamos a celebrar Carnaval, el carnaval llegó Nuestro orgullo, alegría y tradición Oye negra Oye negra, la conga me está llamando Porque el carnaval apenas está comenzando El carnaval, que rico el carnaval Esta fiesta vamos a celebrar Carnaval, el carnaval llegó Nuestro orgullo, alegría y tradición Se escuchan los tambores de las comparsas Que bailarán la cumbia, merengue y salsa Y a todita la gente Te invita hermano, te invita al carnaval Mente te está esperando El carnaval, que rico el carnaval Esta fiesta vamos a celebrar El carnaval, el carnaval llegó Nuestro orgullo, alegría y tradición 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 Bueno ¡Ey! ¡Chale compay!